Cualquier tipo de sangrado en el interior del cráneo es una urgencia vital. Aprender a reconocer los diversos tipos de hemorragias intracraneales es una habilidad que le permite a los profesionales de la salud salvar vidas y disminuir la gravedad de las secuelas funcionales. El no tener la destreza de reconocerlas en un estudio imaginológico podría causar la muerte del paciente. Yo soy el Dr. Yesid Cardoso Vélez, médico especialista en radiología e imágenes diagnósticas y he creado esta serie pensando en aquellos profesionales que están en la línea de frente de los servicios de urgencias. En ella aprenderás a identificar todos los tipos de hemorragias intracraneales a través de conceptos claros, gráficos ilustrativos y casos clínicos reales que diariamente veo en mi práctica profesional. En este primer vídeo hablaremos de los tipos de hemorragias intracraneales de origen traumático agudo. Al final del vídeo revisaremos de una forma muy concisa la anatomía de las meninges, un tema fundamental para comprender la ubicación de este tipo de hemorragias. Empecemos entonces con las hemorragias intracraneales postraumáticas. Todos los días ingresan pacientes a las instituciones prestadoras de servicios de salud con traumas cráneoencefálicos con diferentes grados de severidad. Una parte de estos desarrollarán algún tipo de hemorragia intracraneal, las cuales son potencialmente mortales o podrían generar secuelas graves. En este contexto la tomografía computada de cráneo es una herramienta básica, fundamental e irreemplazable. Todo médico independientemente de su campo de acción debe aprender a reconocer en este método los diferentes tipos de hemorragias intracraneales de origen traumático agudo. Esta habilidad le permite al personal de la salud orientar conductas urgentes que en últimas propenderán por salvaguardar la vida del paciente. Las causas más frecuentes de hemorragia intracraneal son el trauma, el accidente cerebrovascular hemorrágico y la hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneurisma. En esta serie nos centraremos en las hemorragias intracraneales de origen traumático. Prontamente estaré publicando series complementarias que abordarán otros tipos de hemorragias intracraneales. ¿Pero por qué son tan graves las hemorragias intracraneales? Para responder esta pregunta recordemos que el cráneo tras el cierre de las suturas y las fontanelas se convierte en una estructura inextensible, es decir, que no puede extenderse. Por lo tanto, éste mantiene un volumen constante independientemente de su contenido. En condiciones normales, este contenido se puede dividir en tres compartimentos, tal como lo explica la teoría de Monroe Kelly. El parénchima cerebral, que representa un 80%, el líquido cefalorraquidio, que representa un 10%, y la sangre, que representa el 10% restante. Cuando aumenta el volumen de alguno de estos tres componentes, aumenta también la presión que ejerce dicho compartimento sobre los otros dos. De tal suerte, que ante una hemorragia intracraneal postraumática, se presenten tres eventos fisiopatológicos progresivos que explican las serias repercusiones neurológicas que usualmente conllevan. Primero, las hemorragias intracraneales aumentan la presión intracraneal por el efecto de masa que la hemorragia ejerce per se. Es decir, la sangre extravasada aumenta el tercer componente mencionado en la doctrina de Monroe Kelly, disminuyendo el espacio para el parénchima cerebral y para el líquido cefalorraquidio. Segundo, la sangre, por fuera del lecho vascular, tiene un fuerte efecto irritativo en el tejido encefálico, lo cual agrava el edema cerebral propio del trauma, el cual a su vez aumenta aún más la presión intracraneal. Y en tercer lugar, el aumento de la presión intracraneal genera obstrucción al flujo normal del líquido cefalorraquidio, causando diferentes grados de hidrocefalia no comunicante que en últimas continúa agravando el incremento de la presión intracraneal. Es así como el paciente, si no recibe un tratamiento oportuno, puede ingresar en un círculo vicioso que cada vez incrementa aún más la presión intracraneana, eventos que finalmente llevarán inexorablemente el paciente a la muerte encefálica. Las hemorragias intracraneales asociadas al trauma cráneo encefálico se clasifican en dos grandes categorías. Primero, las hemorragias extraxiales y segundo, las hemorragias intraaxiales. Entendemos por intraaxial todo lo que esté en el interior del parénchima cerebral y como extraaxial todo lo que esté entre la superficie más externa del parénchima cerebral y la tabla interna de las estructuras óseas que conforman el cráneo. Entre las hemorragias intracraneales extraaxiales de origen traumático agudo existen tres tipos. Primero, el hematoma epidural. Segundo, el hematoma subdural y en tercer lugar, la hemorragia subaracnoidea. Entre las hemorragias intraaxiales, existen dos tipos de hemorragias, la contusión hemorrágica cerebral y la lesión axonal difusa. Abordaremos en primera instancia las hemorragias extraaxiales. Como dijimos anteriormente, las hemorragias extraaxiales son todas aquellas que ocurren entre la superficie más externa del parénchima cerebral y la tabla interna de las estructuras óseas que conforman el cráneo. Sin embargo, para entender adecuadamente este tipo de hemorragias, es fundamental hacer una breve mención de la anatomía de las meninges para comprender la localización de cada uno de los tipos de hemorragias extraaxiales. Veamos entonces la anatomía de las meninges. En términos prácticos, las meninges son las tres membranas que envuelven el cerebro y la médula espinal. Estas son la duramadre, la aracnoides y la pia madre. La duramadre es la capa meningia más externa que recubre el cerebro y la médula espinal. La aracnoides es una capa con fibras delicadas que se extiende a través del espacio subaracnoideo y se unen a la pia madre. Las granulaciones aracnoideas, también llamadas granulaciones de pacchioni, son pequeñas protuberancias del aracnoides a través de la duramadre hacia los senos venosos durales del cerebro y permiten que el líquido cefalorraquidio salga del espacio subaracnoideo y entre en el torrente sanguíneo. La pia madre es la capa más interna que cubre el cerebro, recubriéndolo incluso entre los surcos y cisuras cerebrales. Es una capa delgada, muy vascularizada y en estrecho contacto con el encéfalo, siguiendo el contorno del tejido cerebral. El líquido cefalorraquidio se encuentra en el espacio subaracnoideo, es decir, el espacio comprendido entre la aracnoides y la pia madre. La aracnoides y la pia madre, juntas, a veces se denominan leptomeninges. A su vez, a la duramadre también se le denomina paquimeninge. Bueno, hasta aquí hemos revisado la clasificación de las hemorragias intracraniales postraumáticas y hemos repasado brevemente la anatomía de las meninges. Creo que ya estamos listos para abordar cada uno de los tipos de hemorragia intracranial. En el próximo vídeo iniciaremos con el hematoma epidural. No te lo pierdas. Muchas gracias por tu atención. Hasta entonces.